¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como Estado y como sociedad para atender los casos de graves violaciones a derechos humanos y la violencia de desmedida que se vive desde hace algunos años en el país? En este contexto parece ser que no hay un acuerdo o un consenso sobre las soluciones, pero sí hay en definitiva un consenso o una idea general que el Estado tradicional mexicano en sus instituciones más básicas, así como en sus leyes, ha sido sobrepasado por estos fenómenos delincuenciales y de violaciones a los derechos. Entonces, aquí resulta necesario buscar nuevas alternativas. Una de las alternativas posibles para analizar este fenómeno y para proponer soluciones concretas es la justicia transicional. ¿Pero qué es la justicia transicional? La justicia transicional es un conjunto de herramientas, es un conjunto de acciones que los Estados pueden tomar para transitar de un conflicto o una situación de precariedad del Estado de Derecho hacia la paz. Esta justicia transicional básicamente se va a servir o va a usar y va a tratar de desplegar cuatro elementos fundamentales. El primero es la búsqueda de la verdad, el segundo es la búsqueda de la justicia, otorgar reparaciones a las víctimas para que todos estos elementos en su conjunto puedan lograr una reconciliación nacional auténtica. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es veritas? Es una pregunta que tiene alcances incluso bíblicos. La verdad puede ser esquiva. La verdad no es una solamente. Por ejemplo, tenemos la verdad judicial, pero también es importante en un enfoque de justicia transicional que lleguemos a lo que es la verdad factual, la verdad de los hechos, de lo que ocurrió. Y muchas veces para llegar a esa verdad se tienen que hacer uso de mecanismos como comisiones de la verdad o paneles de investigación que no necesariamente corresponden al modelo tradicional de obtención de justicia en el derecho penal. Por otra parte, tenemos que el otro elemento de la justicia transicional que nos interesa y que es por demás fundamental es la justicia. La justicia dentro de la justicia transicional, valga la redundancia, puede admitir cierto tipo de amnistías, pero también a cambio de esas amnistías se exige cooperación de los perpetradores y colaboración del Estado en obtener la verdad e incluso en reparar a las víctimas. El tercer elemento entonces es la reparación. Las reparaciones deben ser entendidas no solamente como algo meramente pecuniario, sino que deben ir más allá. Las reparaciones deben tener un enfoque de integralidad en donde se busque no solamente el resarcir el daño económico, sino también el daño moral y devolver a las personas su dignidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Y el cuarto elemento es la reconciliación. Tal vez lo más importante, pero tal vez lo más difícil de obtener. Porque el haber obtenido la verdad, la justicia y reparaciones, no precisamente nos van a garantizar que la reconciliación sea automática. Entonces, la reconciliación no significa olvido y no debe significar olvido, sino un conjunto de medidas para que las víctimas realmente puedan encontrar la paz. La justicia transicional puede ser una opción para resolver los problemas de violencia y de graves violaciones de derechos humanos en México. De hecho, hay elementos ya importantes de la justicia transicional en nuestras leyes nacionales. Por ejemplo, en la Ley General de Víctimas se contempla la necesidad de obtener la verdad, de dar justicia y reparaciones a las víctimas de estos hechos. A su vez, recientemente, un tribunal colegiado en Tamaulipas, al decidir un asunto en relación con el caso de Yotzinapa, ordenó la creación de una comisión de investigación. Y pues esta comisión de investigación sin duda ha sido objeto de una gran discusión a nivel nacional, no solo en el ámbito periodístico y político, sino también en la academia. Estas instituciones que siguen en mayor medida un modelo de justicia transicional, sin duda son necesarias y sin duda se pueden comprender mejor si estudiamos todo el fenómeno de violencia y de conflicto y de violencia de derechos humanos como un todo, en donde la verdad, justicia y reparaciones puedan llevarnos efectivamente a una auténtica reconciliación. ¡Gracias!